hola amigos y amigas y bienvenidos al canal sala de dulce soy fátima y hoy voy a preparar bescote son galletas italianas horneadas dos veces son muy muy ricas y además hechas en casa con mucho amor y es un regalo perfecto para cualquier ocasión y también os voy a explicar todos los detalles para que salga perfectas a la primera espero que os guste la receta de hoy y además vamos a prepararla con frutos secos que se van a quedar buenísimas vamos a necesitar un kilo de harina albaricoque seco nueces 120 gramos de azúcar cuatro cucharas grandes de leche cuatro cucharas grandes de agua de azúcar tengo tres huevos una pizca de sal y una cuchara pequeñita de canela siete gramos de levadura química media taza de aceite y media taza de mantequilla derretida ahora en el bol vamos a añadir los huevos y vamos a añadir todos los ingredientes líquidos añadimos el agua de azúcar, leche canela y la pizca de sal, azúcar y el aceite y la mantequilla vamos a mezclar todo bien seguimos mezclando bien luego vamos a añadir la levadura química y la harina y la harina vamos a añadir poco a poco vamos añadiendo la harina poco a poco y vamos a mezclar hasta que conseguimos una masa blanda y suave y también tiene que quedar como se pega en los dedos ahora como veis la masa ya empiezo a recoger voy a usar las manos y vamos añadiendo la harina poco a poco como veis no lo he usado un kilo entero he usado como 800 gramos y la masa tiene que quedar así que se quede pegada en los dedos vamos a repartirla por tres ahora vamos a estirar la masa sobre de un papel para hornear para que no se pegue porque no queremos añadir nada más de harina si los tiramos sobre la mesa se queda pegada y intentaremos que se quede también como larga o cuadrada porque a la hora de enrollar que se quede bien y aquí tengo clara de huevo vamos a untar la masa con un poquito de clara de huevo también la yema lo vamos a usar después ahora vamos a poner los nueces así con un poquito de orden y también albaricoque como habías fijado que lo tengo cortado por la mitad porque son trozos grandes y si nos gustan nueces puedes cambiarla por almendras o también puedes cambiar albaricoque por pasas fruta confitada de colores también se queda buenísima ahora vamos a enrollar así apretando un poquito sin miedo y la masa también a la hora de estirar no tiene que quedar finita como medio centímetro intentamos que se quede bien así cortaremos lo que sobra y lo ponemos sobre de una bandeja pues seguimos haciendo lo mismo con las otras masas hasta que terminamos todo untarla con un poquito de clara de huevo poner las frutos secos con un poquito de orden y enrollarla poco a poco corta de huevo desejado luego Toma A L Ahora vamos a añadir un poquito de cacao en polvo a la yema de huevo y vamos a mezclarlo bien. Esto nos va a dar un color muy bonito a nuestros bescotes. Y vamos a pintar la masa. Y ahora con el tenedor vamos a hacer unas rayas así para que se quede bonito. Y también con un palillo vamos a pincharlas así para que no se enfle la masa a la hora de hornear por dos lados. Y en este momento tengo el horno frío. Ahora vamos a meter la bandeja con el horno frío a 150 grados. Solamente el calor de abajo y lo ponemos la bandeja en el parte de arriba. Vamos a hornearlo durante 45 minutos. Bueno también hay que vigilarlos porque depende del horno. Ahora vamos a taparla con un trapo húmedo. Y vamos a dejarla hasta que se enfríe bien. Ahora en este momento estoy calentando el horno a 180 grados. Y ahora vamos a cortar nuestros bescotes. Lo vamos a cortar como medio centímetros. Como veis se han quedado buenísimas. Y los frutos secos se cortan rápido. No se rompen ni nada. Bueno también el cochillo ayuda un poco. Y vamos a cortarlas todas y vamos a colocarla en una bandeja. Ahora estas galletas lo vamos a hornear solamente encendiendo el calor de arriba. Solo calor de arriba. A 180 grados durante 3-4 minutos. Hay que vigilarlas porque se cogen el color rápido. Y luego lo sacamos la bandeja. Damos la vuelta a las galletas y también hornearla entre 2-3 minutos. Lo suficiente hasta que cojan el color dorado. Como veis aquí tengo las galletas listas. Se han quedado bien. Ahora las galletas están listas para servir. Se han quedado buenísimas. De olor. De sabor. Con la mezcla de agua del azar. Canela. Se han quedado geniales. Acompañadas a una taza de té o un rico café. Y a muchos nos gusta mojarlos en una taza de café. Espero que os guste la receta de hoy y lo probáis muy pronto. Y si os gusta por favor no olvidéis regalarme un like y me gusta. Y suscríbete a mi canal para que te lleguen más recetas cada semana. Gracias. Y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.